La cucaracha existe hace más de 300 millones de años, es decir desde la era de los dinosaurios. Existen alrededor de 3.500 especies de cucarachas alrededor de todo el mundo. Se reproducen por medio de otecas, que son cápsulas las cuales contienen de 15 a 30 huevos. Las cucarachas se han acostumbrado a vivir entre los humanos, haciendo sus madrigueras en hogares calientes tales como motores, instalaciones eléctricas, artefactos eléctricos tales como licuadoras, hornos microondas, hornos regulares, alacenas, tuberías, muebles de malera, etc. Mientras usted duerme. La cucaracha sale de su madriguera en busca de alimento. La cucaracha se ingiere el alimento y la lleva hacia el buche, el buche está comunicado con el reservorio de saliva, con el cual forma el volvo alimenticio. Ese insecto devuelve el volvo alimenticio en vasos, tachas, cubiertos, biberones siendo así, los principales responsables de transmisión de enfermedades a los humanos tales como Mantrax, cólera, colitis, diptería, encefalitis, fiebre amarilla, hepatitis A, hepatitis B, lepra, neumonía, tétano, tuberculosis, tifoidea, sobre todo asma, que es producida por las esporas que bota la cucaracha cuando se limpian las alitas, etc. 38 enfermedades de las cuales 8 son letales. En el año 2007 fallecieron 45 mil personas inocentes de septicemia en el Perú a raíz de este asqueroso insecto y no ha sido publicado para no alarmar a la población, basta ya. A diferencia del resto de insecticidas comunes y corrientes, el método Killeber no necesita fumigación, ni aspersión, ni la utilización de líquidos, ni espolvoreo, no ensucia, no contamina, no despide gases, ni mal olor, es completamente inofensivo para humanos y animales.